Y ante la justicia tuvo que responder también un exentrenador de gimnasia acusado de abuso sexual contra menores en una escuela primaria de Ohio. Según la fiscalía, el depredador de 25 años presuntamente tocó de manera indebida a unas 30 alumnas de primer grado y algunos de los perturbadores incidentes fueron grabados en video.